Queridos Hard Rockers, pues bien, estamos aquí transmitiendo este viernes 14 de junio del 2019. Estamos en el Teatro Jorge Negrete. El día de hoy se le está brindando un homenaje al símbolo de esta mujer grandiosa, Edith González, que se nos adelantó apenas el día de ayer. Entonces, yo quiero expresar estas palabras con ustedes, puesto que en lo personal se me hace a mí un emblema, un símbolo poderoso de lo que es una mujer. Una mujer que nos demostró con su pasión, que nos demostró con el amor que le tuvo a su audiencia, con todo este empeño que puso. Ustedes sabemos que, bueno, esta grande actriz que nos dejó un legado maravilloso, pues tuvo a mal enfermarse en algún momento de esta enfermedad de cáncer tan tremenda que es. Pero aún así luchó como una grande guerrera y ella es un ejemplo del legado que nos deja que cuando se puede y se quiere, vamos adelante, atravesamos cualquier vicisitud. Entonces, estamos ahorita transmitiendo, seguiré haciendo algunas tomas. Y, pues, bueno, este es el Teatro Jorge Negrete. Muy importante. Están entrevistando a una gran actriz. Una beba que te miraba y te decía, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Y con esa sonrisa yo le traigo en nombre de todas las redes de México este saludo hermoso. Porque yo estaba allí haciéndome los estudios que cada año me hago de mi, de mi, de mi, de mi, ¿cómo se dice? De cáncer y todo ese tipo personal. Pero efecto, Heart Rockers, estamos viendo a Wanda Sayles, una gran BD de aquellos ayeres de los eventos. Ya estoy bien, gracias a Dios. Y, pues, este, mi querida Edith, tú ya estás allá con los estudios, ya no tienes nada que agradecer. Ya estás allá. Gloriosa verla. Gloriosa con esa. Y no, verla en aventurera. Claro, amor. ¿Te recuerdas cuando? Sí. Y con esas patas que levantabas tan, 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 tan grandes. Espectacular. En grande. Hermosa, hermosa te ve. Y te veo sonriente hacia la vida. Ya estás allá con Dios. Mi Wanda, gracias. Es un placer verte bien. Gracias. Y sobre todo decirle a ella, buen viaje. Gracias a ella. Buen viaje. Mi querida Edith, buen viaje. Familia, continuamos con esta cobertura especial. Regresamos con ustedes al foro. Muchas gracias a toda la familia de actores, de productores y de directores del medio del espectáculo. Sobre todo de artistas, pues estamos dándole la despedida a esta hermosa, emblemática figura de Edith González. Que nos vino a enseñar que sí se puede hacer la diferencia en este mundo. Sembrar semillas porque ella dejó un legado y pues seguiremos aquí transmitiendo Hard Rockers. Salud. 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 Gracias.